efe 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 y el 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 para el mar el señor el 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 no para ar no 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 a ha a no no en ¡Sambrá! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Ven, ven en el ritmo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Cállese, acabo! ¡Me pon un solo de mierda! ¡Ven, ven! ¡Ven, Marksill! ¡Ven, Marksill! por ciento no por ciento pero pero para para que efe efe para que para el parque para que para que el el ¡Golos, colos, colos, colos! Eee! 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 A ver no bolo! Que la moto! Vejá a ver si cojo pa ya.. Haciendo... xD jajajajaja jaja no el 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 ¡Batería! ¡Batería, batería, batería, batería! ¿Qué es el Papá René? ¿Por qué no, güey? ¡Oto! ¡Sáquelo! ¡Qué le excusaban! ¡Por eso los matan! Sé, le Papá René! jajajajaja no ponió locura el cerebro reele 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 chico reele sale el ritmo reele 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 no 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 y y a 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